A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. La ola de inseguridad no cese en el municipio de Agustín, Codazzi. Dos hechos violentos tienen atemorizada a la comunidad. El más reciente caso ocurrió en la invasión Las Tablitas, donde fueron atacadas tres personas de una misma familia, identificadas como Jefferson David Méndez de 19 años, Ana Victoria Méndez y José Albeiro Cuellar de 44 años. Baleado en el abdomen y en un hombro, quien murió hoy en horas de la mañana. Horas antes de este primer hecho, en un ataque sicarial, fue asesinado a bala Sergio Luis Olivero Hinojosa de 33 años, ultimado en un potrero ubicado en una zona vulnerable de dicha población. Más de 300 familias afectadas por un fuerte vendaval en el municipio de Tamalameque, fueron atendidas y recibieron ayudas humanitarias por parte de la administración departamental. Y desde el día cero el gobierno departamental, por instrucciones de la señora gobernadora, se encuentra en contacto permanente con el alcalde y hoy estamos aquí, volcando toda la oferta institucional que tiene el gobierno departamental para atender el llamado que nos hiciera el señor alcalde y por supuesto llegarle a todas las familias. Delincuentes se burlan de la seguridad de varios establecimientos en Pueblo Bello Cesar. En una misma noche, una carnicería, una droguería y un granero fueron saqueados. Dentro del material hurtado, se reportan varios objetos de valor y dinero en efectivo. Las autoridades avanzan en la investigación del homicidio de Omar Fernando Guevara, de 38 años, más conocido como Capullo, atacado a puñal presuntamente por la pareja sentimental de su ex mujer. Según informes, la víctima fue trasladada a un centro asistencial donde perdió la vida. Luego de presentar quebrantos de salud, mientras se encontraba en un motel de Valledupar, falleció una persona identificada como Jaime Enrique Ramírez Sierra. La víctima fue trasladada a un centro asistencial donde perdió la vida mientras recibía atención médica. Durante un fuerte aguacero, Marvin José Mercado, de 26 años, murió electrocutado mientras presuntamente intentaba conectar cables de alta tensión en el barrio Mareigua de Valledupar. En este incidente, además, una persona resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial con varias lesiones en su cuerpo debido a la potente descarga eléctrica. Recuperándose satisfactoriamente, se encuentran los futbolistas del equipo vallenato de la Sub-17A, quienes se vieron involucrados en un accidente de tránsito de regreso de un partido contra Quilla FC en el Torneo Nacional de Interclubes. En el bus se transportaban jugadores de 16 y 17 años, el profesor Dailer Hernández y el entrenador técnico Juan Suzuki Miranda. Alianza le amargó la celebración de 100 años al junior de Barranquilla tras conseguir el empate como visitante 2-2. Y los muchachos lo interpretaron, interpretaron, me gustó como salió el equipo de segundo tiempo, las variantes le dieron lo que necesitábamos, un equipo que tuvo transiciones rápidas, que generó lo suficiente para no perder y para sacar un buen resultado y eso fue. Por orden judicial, las autoridades capturaron en el barrio Don Carmelo a Ismael José Rojas Arias, alias Panelo, de 36 años, procesado por porte ilegal de arma de fuego y homicidio. La orden fue emitida por el Juzgado Penal Municipal con función de control de garantías segundo de Valledupar, por su vinculación con varios homicidios y porte ilegal de armas. En flagrancia fueron capturados los cuatreros conocidos como Los Peñalosa, quienes presuntamente hurtaron un semoviente avalado en más de 3 millones de pesos, perteneciente a la finca La Oca. ¡Gracias!